Hey muy buenas a todos y bienvenidos al video de hoy en el cual vamos a jugar un cazadores contra mi es decir que este par de inútiles llamado Silvio y Francisco van a tener que intentar matarme y si lo consiguen pierdo, pero tiene una peculiaridad, no voy a ser un corredor sin más, sino que en esta ocasión voy a ser un bebé, además de eso cada etapa de la vida va a tener unas características distintas es decir que mientras sea bebé todos me van a querer regalar cosas y van a ser buenos conmigo aunque no haga casi daño y cuando sea un anciano voy a poder utilizar mi sabiduría incluso para parar el tiempo, así que ahora que ya sabemos todo, déjame en los comentarios si crees que voy a poder ganar este reto y voy a poner un reto de 120.000 likes si queréis más videos de esto porque son bastante complicados de grabar así que ahora sí, que empiece el video y ahora que ya está absolutamente todo explicado el mismísimo bebé esparta está a punto de dar el increíble inicio de cazadores contra el bebé, vais a perder contra un bebé inútiles, contra un chiquitín chiquitín, todo chiquito, todo muñaño y tú que haces con gasolina chiquita de kermano, chiquita pero matona, no me faltes al respecto porque ¡pum! ¡no! 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 ¡estamos! ¿qué? no, amigo, por favor está peligroso, está peligroso ahora sí que estáis listos, chicos a la de 3 empezamos ¡3! ¡2! ¡1! ¡qué piedra! ¡su madre! ¡su madre lo que quites hermano! chicos, 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 chicos estoy chiquito, no me podéis pegar así, loco, me quitaste la mitad de la vida de un golpe ¡ay, Dios mío! casi me muero por el amor de Dios ¿nos vais a tirar? ¿me vais a dar ventaja? pues, vas a arrepentir eso en el futuro Pero si ya viste que con dos golpes te matamos Me da igual hermano, lo importante Lo importante es la cabeza Tu compañero es un imbécil, lo que iba diciendo Lo importante es la cabeza y yo tengo un cabezón Es más, Silvio ven hasta aquí hermano Te voy a dejar subir para que veas mi gran plan Porque te creerás muy chulo por ser tan grande Y correr más que yo y pegar más que yo Pero a que tú no tienes una balsa Para salir Tiene todo planeado ¿Por qué no avanzas? ¿No corre? ¿Qué le pasó a mi balsa? Ay que pena, el nene le falta gasolina Cállate, cállate, cállate Porque en su lugar, en su lugar Tengo un coche de la compra ¿Y le pusiste gasolina? ¿Y si ya no nos quebramos, Silvio? ¿Y si somos un equipo Y entre todos ponemos gasolina en mi barca? Es que soy un niño, tenéis que aprender a pensarlo Pausa, pausa Es una pausita, es una pausita equipo ¿Alguien me puede devolver el carrito al agua? A ver, cárgalo, papi Ahí está ¡Me volvemos al infierno! ¿En qué momento no lo llenó? ¿En qué momento no lo llenó, bro? ¡Nos vemos, desgraciados! ¡Hasta la próxima, bebé! ¡Le eché un centímetro de gasolina! ¡Le hice tanque lleno! Esto es lo que no se esperaba, el rata Yo lo que tengo es puro ingenio y manipulación Tal vez no seré el más rápido Tal vez no aguantaré más de tres golpes seguidos Pero habilidad mental es lo que hay en mí A ver, salgo Salgo por aquí Solamente tengo cinco malditas galletas Que me dio la mamá antes de salir Por el amor de Dios Me voy a morir de hambre ¡Ayuda! Oye, ¿por qué no nos diste una galleta al menos grosero? No comparto, hermano Los niños no comparten la comida Ubícate, ubícate en tu lugar Busquen tu propio alimento Espero que no haya nadie cerca Pero bueno, aún tengo más cosas preparadas Porque como buen niño Siempre tengo mis juguetitos aquí en el inventario Así que tengo unas cuantas herramientas básicas Que voy a poder utilizar Y no solo eso Sino que con esta madera que ya he conseguido robarme Y estas galletas ¿Dónde están? ¿Estáis cerca? ¿What the fuck? Un bebé con conocimiento de ingeniería Te estoy diciendo Pequeñito, pequeñito ¡Ah! ¡Ah, no! Aquí tengo mi nuevo vehículo ¡No, espera! ¡Ay, otra vez le falta gasolina! ¿Me agarraste? ¡Me ayuda! Última vez que voy a echarte ¡Echale poquita, échale poquita! ¡Ey! ¡Me dejaste pacherita la moto! ¡Pero aquí, por aquí! ¡Me lo pintamos y rellenamos! ¡No me la robaste! ¡No, que hay un zombie! ¡Que hay un zombie! ¿Alguien me puede ayudar con el zombie, por favor? Como un equipo, como un equipo ¿Sabes? Sí, el mío, mi hijo Yo, yo, yo potejo, yo potejo Ahí está A ver, ¿qué tal me...? Ahí recargamos ¡Ey! ¡Te quedó bien la motito! ¡Dos! ¿Dos gas... ¿Dos botellas enteras le vas a echar? Ahí estamos ¡Listo, listo, ya está! Buena repostadita ¡Nos vemos en el infierno! ¡Hasta la próxima! Lo que no sabes es que el que le pusiste muy poquita, ¿no? Poquita de que... Con esto, amigo, bueno, casamos Con esto, con esto, con esto Estoy convirtiendo, llego muy lejos, hermano Se va a romper las patas él solito, bro Alcánzalo, alcánzalo ¡Ayúdame, Diosito! Bueno, tampoco voy tan lento Dentro de lo que cae No se me resmió una buena velocidad ¡Aaah! ¿Dónde estoy? Diosito, ¿dónde estoy? ¡Salvame, por favor! ¡Salvame, por favor! ¡No, se me rompe el guagua! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Se metió un hoyo, amigo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Se cayó! ¡No! ¡Sobrevive! ¡No, man! ¡Está vivo! ¡Sobrevi... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡What the fuck! Lo voy desde aquí Amigo, pero está súper abajo ¡Aaah! ¡No me puedo creer! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No te voy a mirar, hermano Lo que tengo es prisa A ver, me pongo esto por aquí ¿Qué? No, pero te tengo un regalo Toma, para que no la pierdas ¡Eh! ¡Gracias, la botita, hermano! ¡No! ¡Ven aquí! No, espérate Me voy a llevar esto ¿Qué te la das al nene? Yo de vosotros No, no bajaría aquí Porque este es un terreno pantanoso Terreno turbulente El que se acerque está muerto Dios, ¿por qué pego tan poco Y tengo tan poca vida? ¡Ay, Dios mío! Vale, ahí Hay que buscar madera Hay que buscar madera Vale, tú me llevo todo esto Me llevo todo esto Vale, vosotros no bajéis Hermano, dadme tiempo Dadme tiempo Recordad que lo que yo tengo Ay, Dios mío Lo que yo tengo es ganas de morir Lo que tienes es tiempo Lo que tengo son ganas de morir Tiene patitas cortas ¡Oh! ¡Ah! Casi me muero Casi me muero Casi me muero, Dios mío Y me ahogo en un solo bloque de agua Vale, sal de aquí Sal de por aquí ¡Maldito esqueleto! Estoy, estoy, estoy Necesito escapar de alguna forma Yo estoy por aquí consiguiendo vacas Silvio Silvio, ven, ven, ven Ya Bro, aguanta No me echo mi armadura Estoy peleando con una que me traje Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡Vuelo! Si huele No hueles nada No, pues te está Está saliendo Está saliendo a tu compañera Eso le está saliendo Casi me muero Imbécil A mi casa me mata también Esa maldito esqueleto ¿Dónde estás, bro? ¡Nos escucho! Alejaos de mí No entendéis que no os quiero No os quiero en mi vida Me voy a comer mi última galleta Mi última voluntad en esta vida Sí, aquí estoy Estoy por ahí por la cueva La cueva esa lleva otra cueva más Con la cual Por ahí ando, ¿sabes? Por ahí me podéis encontrar Por ahí me podéis encontrar Yo voy a aplicar un poquito de carabón Porque, a ver Yo estoy mirando hierro, amigo Pero quiero saltar mi moto Maldito desgraciado es mí Ya déjala ahí Por venir yo a ponerla ¿Quién sabe que la tienes? ¿Cómo se la tiene? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ahí está! ¡Tírame la moto! ¡Tírame la moto! No, no, no quiero la moto No quiero la moto Que te den desgraciado ¡Te voy a matar con tu moto! ¡Nos vemos en el infierno, ratas! ¡Adiós! No sé cuándo penséis salir Pero en lo que salís Ahí me va a dar tiempo A hacer el plan más maquillavélico No te preocupes, amigo Te podemos ver si ir con el GPS Tranquilo, bro ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que tengo un GPS? ¿Y por qué tengo un GPS? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿En qué momento hiciste eso Sin mi consentimiento? Eso es ilegal ¿No has escuchado? ¿No has escuchado que a las mascotas Hay que implantarles chips Para que no se pierdan? Yo soy un niño No soy una mascota Y soy independiente, hermano Lo deceleramos, bro Esta cañita de azúcar Me la voy a llevar Porque también hay una cosa Que no sabéis Y que va a ser muy importante Para poder ganar este maldito reto Siendo un maldito niño enano Que no puede hacer nada Porque yo lo que os digo Lo que tengo es astucia Astucia y caer bien Porque aquí no le cae bien a un niño Excepto a vosotros, ratas Nosotros sois unos amargaos Los indicados a los que les cae mal Aquí vienen las cosas más interesantes Hasta el momento Dime, por favor, que tienen paja Dime, por favor No es por ser un niño pajerín No es por ser el niño pajerín Pero necesito paja, por favor No me sigue nadie, ¿no? Vale, de momento sigo bien Me necesito encontrar paja Y necesito encontrar la casa del niño Lo que tiene ser un niño Es que yo obtengo acceso a la casa del niño Que es la casa más grande del poblado Y esa casa tiene cosas chetadas Es como una herrería, pero por dos El mío, todo esto Oye, niño, adivina quién encontró un portal abandonado Uy, no me sirve ¿Dónde? Pasa de coordenadas No No, 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 no Ya lo agarré todo ¿Todo el qué? ¿Todo el qué? Desgambiado el barrio portal Agarré un encendedor Y agarré una pechera de oro Para verme un facha A ver, me voy a llevar esto Porque no quiero que vosotros tengáis pan para curaros A ver, la casa más grande Creo que la casa más grande Es la que había visto al principio ¿No? Está aquí Tiene salud Y vegetales Se ve bien enorme Dime que está en la casa del niño Dime que está en la casa del niño No, ¿dónde está el cofre? ¡Oh! ¡Esta es! Dios mío, llévate todo, llévate todo Y además no solo eso Sino que los aldeanos También me trabean cosas más chetadas Si consigo arena me dan 64 pedernales Y un montón de zanahorias doradas Por un par de semillas No es justo Es que le dan lástima a los aldeanos Lástima, lástima no Soy un niño Y les caigo bien Es Francisco Es el carito de niño abandonado Inbécil Mátate a todos los aldeanos, Fran ¿Qué? Es el no es plan, bro Te hacen casa viandea Y de petateo, desgraciado ¿Dónde? Aldeanocidio, bro Aquí estoy escuchando Por acá ¡Aaah! ¡Curre! 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 Dios mío, mi amor ¡Maldita sea! Aunque esté súper chetado Sigo aguantando nada y menos Porque estoy salope Ven aquí, niño Debe estar a un golpe, amigo Lo dejé a un golpe ¡Dala por tu vida, Silvio! ¡Dala por tu vida, Silvio! ¡Renta! ¡Váltame rodillas! ¡Cúpera! ¡No, manita! ¡No, manita! ¡Sal de ahí, rata! ¡Sal de ahí! ¡Está bien cerrado! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Su madre, su madre! ¡Su madre, su madre! ¡Su madre, cúrate, cúrate! ¡Bro, se asustó de ver! ¡Ya puede salir! ¡Es que es un dos contra uno! ¡Incendié mi casa, bro! ¡Ayuda! ¡No! ¿No te esperas? ¡Es que soy impredecible! ¡No, Silvio! ¡Sal de! ¡Oh, what the fuck! ¡No! ¡Ábreme! 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 ¡Ésta aquí! ¡Ésta aquí! ¡Ésta aquí! ¿Qué pasa? Ya no es tan divertido, ¿eh? Uy, pero ¿a quién le estás cerrando? ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Deja de quemar tu casa! ¡Estás cavando tu propia hoguera! ¡El Silvio incendió la casa! Bueno... ¡Vais a tener que salir de ahí antes o después! ¡No digo más! ¡Hola! ¿Por dónde estáis? ¡Hola! ¡No penséis en eso, hermano! ¡Soy muy fuerte y doy miedo! ¡Dale, bro! ¡Dale, dale! ¡No, suma! ¡Suma! ¡Sumagre! ¡Sumagre! ¡Me bajan toda la vida de un golpe, hermano! ¡Eso no vale! Pero está nada, está nada de golpe, el buen buñeño. ¡Esparta! A ver, estrategia. Estrategia marítima. ¡Corre, corre, corre! ¡Esparta, amigo! Amigo, está muy chiquito. Casi no le puedo dar la hitbox. ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en el suelo! ¡Le voy a pintar la cara de morado! ¡Me caga en todo! ¡Ayuda, Diosito! Si recupero vida, yo creo que entre los árboles la puedo hacer. Entre los árboles ni madres, amigo. ¡Te estoy viendo! Si recupera el qué, güey. Yo creo que entre los árboles la puedo hacer. ¡Cuánto! ¡Venga, le franinútil! ¡No, no! ¡What the fuck! ¡Voy! ¡What the fuck! ¡Loco, me... ¡Me voy recuperando vida! ¡Entre los árboles! ¡Loco, loco! ¡Me cago malísimo! ¡Es que me quitas todo! ¡No tengo casi vida! ¡Me cago en tu compañero! ¿Qué pasa? ¡Es un imbécil, amigo! ¡Es un imbécil! ¡Tú compañero es la cosa más imbécil de la historia! ¡Tú compañero es la cosa más malditalmente imbécil que he conocido! ¡Tengo un mechero! ¡Dime que tengo un mechero! ¡Hala, para quemar todo esto! ¡Hanme de llevarme esto! ¡Yo os digo! ¡Pequeñito! ¡Me mataréis de los golpes! ¡Pero no tenéis mi estrategia ni mi cerebro! ¡Amigo, esa técnica envolvente en el tronco no me la esperaba! ¡Esto es pura estrategia! ¡A mí me hizo la vida, bro! ¡No le podía pegar, bro! ¡No le podía pegar ahí! ¡Y no tengo! ¡Yo es que sabía dónde estaba! ¡Tengo hasta la gasolina! ¡Es más rápido! ¡Al ser más chiquito es más rápido, güey! ¡Ah, chiquito, pero matón! Vale, ahora lo que necesito es encontrar una cueva, ¿verdad? ¡Que ya estoy marchetado! ¡Ah! Y voy a poner a prueba mis Lucky Vlogs, a ver. Dime que me va a hacer algo curioso. Yo debería buscar a su mamá, pero es su debilidad. ¡Es desgraciado! ¡Aléjate! ¡No también que sea mi mamá! ¡Esta creo que es mi mayor ventaja! A ver, un Lucky Vlogs. ¿El ser huérfano? ¡Esta no era! ¡Este es mi mayor ventaja! ¡Un Lucky Vlogs! ¡Oh, bueno! ¡Un montón de oro! Bueno, no está tan mal, no está tan mal. Con esto me puedo hacer una manzana de oro y tal vez me siga para algo. ¡Necesito volver a la aldea para poder tradear con los aldeanos! ¡Después me voy a la cueva y voy a utilizar los encantamientos! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Necesito encontrar la aldea de vuelta antes de que lleguen esos desgraciados! Lo bueno es que el spawn estaba bastante lejos y creo que no habéis dormido en las camas. Así que es el principio de no estar. Así que tengo un ratito para poder tradear libremente con toda la gente. A ver, ¿tú qué tienes para ofrecerme? ¡Oh, roca musgosa! ¡Llega rápido, bro! ¡Llega rápido! ¡Me vas a herramientas chetadas! ¡Necesito roca musgosa! ¡Amigo, no tengo nada! A ver, me llevo esto. Como digo, lo bueno de todo esto es que vosotros no tenéis este mismo poder. Así que me voy a llevar este piquito chetado. Más piedra musgosa. O sea, el problema es que los mismos que me están dando los tradeos voy a tener que hurtarlos para poder llevarme todo esto. Pero un sacrificio necesario. ¡Lo veo, lo veo, lo veo! A ver, esto por aquí. ¿No estarás mintiendo o no? Para intentar que me sienta mal. A ver, en cualquier caso, si ahora os acercáis, yo creo que con lo que tengo os parto la cabeza. Así que yo de vosotros me intentaría romper... ¡Uy! ¡Un flechado! ¡Dejad de vigilarme! ¿Qué quieres? A ver, ilústrame. Yo te pinté tu moto y te la arreglé. Yo me merezco que me regreses un poquito de mis cosas. Hermano, ¿pero qué quieres? Realmente no es destrocer las cosas. Las cosas que había ahí siguen en su sitio. A ver, me voy a llevar unas cuantas zanahorias para no... ¡Pero qué ha pedido contigo! ¡No, en serio! ¡No! ¡No tienes toda de fuego, de hierro y todo! Lo bueno es que dormí en la aldea, así que... ¡No, en serio! ¡Me empague, Asilio! ¡Me empague, Asilio! ¡Me empague, Asilio! ¡Hola, Asilio! ¡Me empague, 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 Asilio! Sinceramente no quiero tus cosas. Yo creo que ya no tiene nada más interesante para ofrecerme. No quiero decírtelo, pero creo que voy a volver a la cueva que vi antes. Y con esa cueva y un bizcocho voy a armarme a hacer un portal al Nether. Y en el Nether a ver si podéis matarme. Porque os recuerdo que consigo evolucionar cada vez que paso de mundo. Así que cuando vaya al Nether voy a dejar de ser un niño para convertirme en un adulto. Así que yo os lo digo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero por qué? ¿Por qué eres fancancino? ¿Por qué? ¡No, no, no! Estoy bien, aquí estoy, aquí estoy. ¡Es mío, es mío, el imbécil! ¡Es mío! ¡Ah! ¡No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo! ¡Su madre! Los alcohols no valen. Si yo no te puedo pegar, no es injusto. Pero tú tienes velocidad. Eres, eres... ¡Sí, se murió! ¡No! ¡Ey! ¡Mi moto! ¡No! ¡Tengo mi moto! ¡No me vas a dar desgadir! ¡Su madre! ¡No me vas a dar desgraciado! ¡Viviré hasta mi último día! ¡Me escapan imbécil! ¡Siempre se te escapan, amigo! ¡Hermano, este niño imbécil tiene tres veces más neuronas que tú, así que yo de ti daría caso. ¿Por eso te estoy viendo, hermano? Confirmo. ¡Te estoy viendo! ¡No querrás acercarte! ¡Bro, bro, tranquilo! ¡Bro, bro, bro! No, 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 tranquilo, hermano. No me preocupas. No me molesta tu presencia. Que tiro el niño, ¿eh? Sé que eres un inútil y no me puedes hacer nada. Y si bajas, sufrirán las consecuencias de meterte conmigo, hermano. Sufrirán las consecuencias de meterte con el niño de la muerte. A ver, voy a meterme para abajo y voy a buscar un maldito lava lake. Desgraciadamente. Y cuando lo encuentre, que sepáis que vuestra partida está terminada. Cuanto más tiempo de acción me deis, más se va a ir confirmando mi plan. Porque tengo muchas cosas previstas y preparadas. Que vosotros no tenéis ni idea porque vuestra mente de cacahuete nos permite pensar... A ver, yo creo que algún sitio... Mente de cacahuete que acabas de decir, amigo. Una mineshaft, que tienes mente de cacahuete. He dicho, una mineshaft, una mineshaft. Y una... Vale, vale. ¿Solo un diamante? Diamantes. Vale, 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 vale. A ver, necesito, necesito una bajadita. Con mucho cuidado y mucha cautela de que vosotros no lleguéis. Tengo que estar muy atento a vosotros porque como me tiréis a la lava, me muero en dos segunditos. Vale, tengo ocho diamantes. Espartita. Así que, ¿qué quiere? Así que me voy a hacer esto por acá. O sea, aún no llego, pero puede que ya pronto. Mmm, no sé si creerte. Yo tengo la clave. Yo tengo la clave. Para que caiga este niño. Nos colocamos esto y nos demos el pico, que era lo que necesitaba. Así que así. Lo bueno de todo esto es que como se ha matado tantas veces, tengo madera más que de sobra de toda la que habéis farmeado. A ellos te lo van a necesitar después para cuando me quiera conseguir esto. Yo creo que con lo que llevo estoy suficiente de este dado para matar siete veces si hace falta. Su madre, ¿y eso? ¿Y todas las pistas que vienen de por acá? Espartita. ¿Qué pedo? ¿Por qué tienes un arco encantado? Hermano, ¿dónde te sacaste un arco encantado? What the fuck? Espartita. Este no es un arco normal, amigo. Su madre. Ay, Dios mío. A ver, métete por algún lado. No, nada. Yo con poison. No me des, no me des, no me des. Vale, vale. Vé, me des. A ver, necesito hacerme lo de los encantamientos. Porque los encantamientos están muy chetados. Pero no tengo lápiz lazuli. Me cago en todo, me cago en todo. Y me apresas también. ¿Qué hago, qué hago? Necesito bloques por aquí. Y necesito ser parado. ¿A quién le disparas? ¡Ay, me apresas! Su madre, su madre, su madre. Uy, what the fuck, what the fuck. ¿Estás curioso? Ay, hubo una pelea, una problemática entre vosotros. Estoy viendo que ahora esto es un uno contra uno. ¿Tú, por qué tu arco dispara en siete bloques? ¡Su madre! ¿Qué pasó? ¿Por qué ya están viendo el bambus de repente? What the fuck. No sé, agarré este arco de un cofre de los celos, maíz, amigo. Hermano, ¿qué onda con ese arco? Ese arco tenía que ser para mí. ¡Ay, me muero, me muero, me muero por los zombies! ¡Joo! Es que me mata cualquier cosa, a pesar de ir chetadísimo. A ver, lo bueno es que ahora que te has distanciado un poco, puedo aprovechar para hacer una mesa de crafteo e intentar hacer esto. En las relaciones de distancia también funcionan, ¿eh? No siempre, pero sí. Hermano, déjame en paz. Déjame vivir. Búscate algo. Un amigo, una novia, un hijo. ¿Qué pasa? Soy el hijo que nunca tuviste. Ya tengo todo eso. Soy el hijo que nunca tuviste. ¿Por qué no me dejas en paz, loco? A ver, esto por aquí. Podría hacerlo si quieres. A ver, me tengo que hacer esto, que son unas hojas. Con las hojas me hago los libros. Y con los libros y un poco de obsidiana que encuentro por aquí, voy a hacer lo que... ¡Ay, Dios mío, qué pesado eres! ¡Ay! Su madre, su madre. Hermano, ¿cómo me diste? Si no estaba en tu ángulo. Su madre, tío. Está súper fuerte. ¿Cuánto estás, amigo? ¿Cuánto estás? No te voy a contar porque vas a venir a por mí a buscarme, rata. Pero aquí no me vas a encontrar. Su madre, loco. Pero cuenta con tu arco. No solo pega 800 flechazos, sino que encima tiene 800.000 años de ignífugo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué te estás matando? ¿Por qué tantas explosiones? ¡Wow! A ver, creo que mientras tú te peleas por eso y por intentar llegar hasta donde estoy yo, yo voy a hacerme una zona de encantamientos. Porque lo que digo, tengo encantamientos broken, broken, broken. Así que tengo que ponernos a bro. ¿Dónde vas? No sé, yo te digo que lo más inútil que tenía sea tu maldito compañero. No sirve para nada. A ver. ¿Qué llamas inútil, inútil? Pues te llamo a ti inútil. Inútil, no sirve para nada, Casino. Ahora verás, sí, sí, que soy inútil. Hermano, ven a por mí, ven a por mí, no podéis conmigo, no podéis, igual sí podéis, pero que sepáis que yo soy más astuto, no hay cosa que quita la otra. Así que a ver, con el libro que tengo, con el libro que tengo, claro, lo que necesito es conseguir la obsidiana. Así que voy a tener que salir a dar una vuelta por aquí, silenciosamente, si que lo hayáis de cuenta, a conseguir la obsidiana. A ver, esto por acá. Tengo mucho miedo. Ya está listo, eh. Severísimo. ¿Está listo? ¿Qué onda? ¿Qué estáis haciendo? Sexy. Y eso, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tengo la play, hermano, tengo la play, tengo la play. Creo que ya sé qué es lo que está pasando por ahí fuera, eh. Ya estoy robando algo y Silvio está bastante cerca y no se está dando cuenta de que... Ah, yo me vine aquí con Francisco. Bro, ¿pero cómo? ¿Por qué te viniste? Y cierro el... Uf, vale, me me hizo mal. Por favor. Creo que alguien, creo que alguien... ¿Por qué se ves con miedo? Porque creo que alguien justo volvió cuando estaba a punto de pasar algo muy malo. Menos mal que no llegó a pasar. A ver, a pesar de que ya tengo esto, puedo hacer así y así. Luego con los de estos, el libro que tengo y efectivamente ya está la mesa de encantitos. Así que ahora sí, que empiece lo chido. Y ya estoy terminando. Y efectivamente tengo todo esto que estoy haciendo de aquí. Entonces lo bueno es ser un niño y de que te regalen cosas por Navidad. Que te salgan regalitos como estos. Así que ahora sí, con esto... Por lástima, por lástima será, bro. Con esto... Se nos ha quedado inmenso. Pero oye, oye, ¿por qué me quieres faltar al respeto? Yo creo que con esto ya puedo salir. Y lo bueno es que eso, me convierto en el Nether y me convierto en grande. Dejo de tener tan poca vida y de aguantar tan pocos golpes. Y mantengo la armadura. O sea que ahí efectivamente voy a ser imparable. Así que simplemente necesito ir con cautela y llegar al Nether y ya tengo la victoria asegurada. Lo bueno es que creo que no están en este mundo. Así que creo que esto ya se puede prender. Todo esto. No quiero poner un montón de piedra. ¿Qué es que no puedo romper la piedra, imbéciles? ¡Ataca, Francisco! ¡Ataca! ¿Dónde estoy? ¡Es que estoy! Su madre, su madre, su madre. ¿Pero qué onda? ¡Soy solo escapeo rata! ¡No estáis! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato? ¿Qué pedo? ¿Qué le hice a mi panita? ¿Qué pasa, Silvio? ¡Nos vemos, Silvio! ¡Nos vemos! ¡Adiós, rata! ¡Oh! Vale, y soy... Soy de tamaño normal. A ver que vaya llegando el siguiente. Que yo lo vaya viendo entrar. Digo, soy pequeñito, inofensivo. Un pequeño niño no podría matar a nadie. Ya sabes cómo soy. No, yo creo que... Yo creo que no vamos a ir, Francisco. Pero que soy un pequeñito. No era como yo creía. Yo puse una trampa anti-bobos. ¿Anti-bobos? ¿De qué? ¿Anti-vosotras? Porque esto no sé qué se supone que va a caer en esta cosa. ¡No cayó! ¡No! ¡Sí! ¡Me caí! ¡Me he caído en esta trampa para imbéciles! ¡Oh! ¡No sabía, no sabía, bro! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Tú sí que caíste en Berlín! ¡What the fuck! ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Me empujada! ¿Dónde está? ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Ahora quién es el niño? ¿Quién es el niño? ¡Ay, su madre! ¡Tanquilo! ¿Por qué estás en la... ¡Ah! ¡No soy un niño inmuerdo! ¡Súbe, sube, sube, sube! Si no me podíais ganar siendo pequeñitos, ¿verdad creíais que me vais a ganar siendo grande? ¡Esa es vuestra intención! ¡Tengo el doble de vida! ¡Dale, dale! ¡Su madre, su madre! ¡La de la luz! ¡Su madre! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No se me trae! ¿Por qué no aguanto lo suficiente? ¡Yo tenía protección 3! ¿Por qué me quitéis tanto? ¡Su madre! A ver, curate, 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 curate. ¡Aquí no estoy subiendo! ¡Aquí no estoy subiendo! ¡Alejate, rata! ¡Ey! ¡Su espada ya no me quema! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Mi espada ya no quema! ¡¿Qué pasó?! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Qué pasó con mis poderes de niño! ¡No los conservo! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo perdí, bro! ¿Dónde quedó? ¡Es que le hicieron una limpia! ¡Es por acá! ¡Se fue para acá! ¡No me opongo! Es que a ver que cambio y evoluciono pierdo los poderes de la transformación anterior, loco. ¡Déjame en paz, maldito arquero! ¡Deja de explotar cosas, maldito arco! ¡Sumo, subo, subo! ¡Ven, serio, ven, ven! ¡Aquí vas a subir! ¡Se me cayó el arma! ¡Le estoy disparando! ¿Pero a qué vas a subirle tú, rata? ¡Ah! ¡Es buenísimo! ¡No! ¡Pero qué onda! ¿Por qué te mueves así de crazy? ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Pero por qué te mueves así! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Lo ves! ¡Me pasa, rata! ¡Alguien se está quemando, eh! ¡Uy! ¡Hay subiendo! ¡Pero deja de pegarme, rata! ¡Ale, que tengo! ¡Primero muerto! ¡Primero muerto! ¡Es mío, Silvio! ¡Está nada! Estaba malisimo Estaba malisimo Me lo estoy tronando amigo Me lo estoy tronando amigo Are you stuck? Are you stuck Silvio No 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 WTF No puedes perder Silvio No he perdido me estoy curando No te pienso dejar curarte rata No 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 Lo tengo amigo WTF No Silvio Un corazón y medio Ay dios mio casi me muero un imparto Amigo una platita me estorbo Esto me lo robaste Tu lucky block es mio Esto es de mis lucky block es gratiado No y ahora tiene tu arco Es mi arquito No se como lo pensais Mira loco perdí Perdí mis cosas ahora tengo solo proteccion 1 Filo 2 Perdí mis habilidades El paso del tiempo Hermano que onda osea cuando dejo de ser un niño Pierdo las habilidades de niño Y supongo que cuando deje de ser un adulto Pues perderé las habilidades de adulto No me volví un francis Me volví imbécil Como que es un joven A ver lo bueno es que ahora tengo rato libre para estar farmeando las enderpearls que necesito Vale Vale con 14 Ya mato a estos dos últimos que estan por aqui Que no se porque estan tan buena onda Loco Os prometo que los endermen estan como super buena gente Mira lo que es agresivo Que un patifista Que no lo mato Es que te ven viejo Vale y 16 enderpearls Y con esto Uy escucho uno por allá atrás Pensé que me habia muerto Vale y con esto Con esto voy a ir en busca de la netherfortress Lo bueno es que de momento no se ha visto por aqui Ni escucho señales Lo malo es que Creo que eso significa Que me estais haciendo una campeada en el portal O algo del estilo No nos apaste Tenemos que conseguir cosas bro No te vamos a llegar con madera Pues tambien es verdad Pero osea Vosotros ya estaréis aquí Si tuvieseis cosas Con lo cual Yo tengo la sensación de que esta habiendo una campeada O algo asi El proximo enfrentamiento El proximo enfrentamiento Va a ser el ultimo Será el lémpico El ultimo El ultimo A ver si es verdad Enamorate De alguien mas Uy Dios que Horrible Cata No puedo Parare Parare Cuando que caigo un rayo Cuando encuentre una netherfortress En ese punto Parare Lo malo es que tengo que escucharlo para saber que esta haciendo Sabes Si no no Chigos Creo que es momento Su madresota La mamá de Mike me ataca Porque esto me agresio Tranquilo Hay dos madres de Mike Stop it Stop it Y bueno la otra mamá de Mike se relaja un poco mas Encontré Ya no vais a tener que aguantar mis bonitos y hermosos agudos cantando porque encontre lo que buscaba Solamente espero que no estais por aqui dándome vueltas Amigos si no querias que te casaramos solo dilo bro no tienes que andar cantando No Es el chillido de un animal en peligro En peligro En peligro Pues entonces deberias aprenderse En peligro de extinción Deberias aprenderse ese chillido porque lo vais a necesitar contra mi Estais en peligro de extinción Ahora yo no grito asi hermano respetame Se trata de que me mates no de que me deprimas loco A ver A ver esto por aqui Estoy ya cerca Uy encontre directamente la zona de los blaze Quien es tan godlike como yo A ver esto Ojalá te tumben a la lava A ver me pongo esto por aqui Ojalá me tumben a la lava Sabes porque Porque soy tan pro que estoy seguro que hasta de eso podría salir A ver esto por aqui Con mucha gautela porque No quiero que me diga Ojalá lo tumben por favor Ojalá se depodera loco Nooo Ya consigue los logros amigo Los logritos Y este desgraciado No llego No llego Soy chiquitín No No su madre lo que quita No tendrá escudo no? No la verdad que No lo pense bien Creo que voy a esperar para hacerme un escudo Buenisimo No 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 loco No hace falta Es que tu eres muy pro Yo creo que asi puedes Me acabas de recordar que este es bastante importante Asi que Es que los escudos lo usan los noobs No 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 los usan los inteligentes Y yo no soy un genio Solo los imbeciles traen un escudo a nether bro Soy un maldito genio Asi que vamos a ausentarnos un momento de la pelea Para intentar hacernos un escudo No Francisco es un inutil Y no solo un inutil sino tambien un imbecil A ver hacemos esto por aqui Esto por aca La gran idea del severisimo Francis Ey una cosa Francisco podra ser un imbecil Pero no un estupido Respetalo Exacto Es estupidamente imbecil No te preocupes A ver esto por aqui Y... Tengo todo Este imbecil te va a romper la mollera En cuanto te vea Ahora que lo intentes Uy A ver hay un blaze por aqui Yo solamente se que aqui El unico que tiene de momento algo preparado Para... Para intentar llegar hasta lente Y pasarse minecraft soy yo A ver ya tengo 7 Asi que mato estos ultimos Ayudare a no morir en el acto Y ya me puedo devolver A ver que me estais preparando Porque si aun no habéis aparecido Claramente algo raro Estais tramando Tu hasta un gas tengo por aqui A ver me voy Una cabeza Tu que pedo Osea no No pienso irme al Wither A hacerme el Wither Pero que pedo Me salio una cabeza aqui Matando a uno Ya escuchaste Francisco Se va a armar al Wither Oh let's go Deberías de tener bastante cuidado No armare al Wither Pero soy como un Wither con patas Si me es peligroso que el A ver el problema es como bajo de aqui Lo bueno de todo esto Es que tengo las coordenadas guardadas Aaaaah Porque asustan tanto en este barrio Porque estan tan locos Osea What the fuck Se suicido con tal de venir a pegarme un golpe Tan bien locos aqui A ver lo bueno es eso Que al menos tengo las coordenadas guardadas Asi que Va a ser un largo trayecto de vuelta Pero editor Ponle quinta velocidad a esto Que vamos a volver hasta el maldito portal Tu vuelves Tu vuelves Para volver de otra forma Asi que toco hacerse el camino de vuelta Y asi fue como hice un largo y tedioso trayecto Hasta volver al portal del nether Por el que habia entrado Sin ningun tipo de problema o cosa reseñable Y es que era precisamente por eso Por lo que algo malo tenia que estar pasando Era todo demasiado bueno Para ser verdad Lo malo de todo esto Es que no os he visto en todo el camino Asi que tengo la ligera sensacion De que De que me estais esperando O algo malo esta pasando Pero no os tengo miedo hermanos No os tengo miedo a nada Eso si Antes de irme al otro mundo Vamos a hacer la ultima transformacion ANCIANO TRANSFORMACION Soy un anciano Un pobre abuelito Uy pero Pero que Lo escuchaste es un boomer Y esto Time stop Esto para que sirve Puede ser que sea lo que yo creo Me volví sabio con el tipo Necesito un mob Necesito un mob para comprobar si efectivamente esto es lo que yo creo A ver tu A ver Quieto Efectivamente No hago tu perro Y puedo parar su flecha en el aire No hago tu perro No hago tu perro Y puedo parar su flecha en el aire Oh Puedo ponerla en mitad Ok 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 Y puedo pegarte además mientras estoy en este estado Lo que pasa es que creo que no lo puedo mantener por mucho tiempo Si habla el abuelito Estoy delirando Estoy delirando Estoy delirando Si el abuelito ¿Qué palabras desgraciado? No quiero volver hermano No quiero volver hermano Soy una buena persona 1 Es lo que nos esperabais eh Resulta que tengo unas habilidades algo más considerables de lo que vosotros os creíais Así que me voy a ir por aquí Se me empieza a acabar el tiempo Se me subió el muerto Se me subió el muerto bro No puedo mantenerme en este estado durante tanto tiempo Siento con la presión entre mis manos Se me acabó el poder Oh Francisco Creo que algo malo va a pasar Silvio Silvio No ¿A dónde se fue? ¿Qué? ¿A dónde se fue el imbécil? Eso eh No se esperabais esa habilidad Resulta que como abuelito tengo el poder de controlar el tiempo a mi antojo Aunque durante un tiempo limitado Ojalá te doy un infarto como abuelito Porque resulta que si lo aguanto durante demasiado tiempo empiezo a sentir como se me cruzan las venas Pero soy como Doctor Straits loco puedo controlar el maldito tiempo ¿Eso lo hacía Doctor Straits? No estoy seguro Pero bueno el caso es masito en buena persona Que tomate el arco Os lo dejo ahí al lado de vuestro funeral Para que tengáis algo Porque no tenemos nada Pues eso para que al menos tengáis algo Al menos tenéis ahí el arco Uy agua Vale y ahora si Con esto y un bizcocho Y prácticamente ya mi victoria lista Porque soy un maldito genio Vamos a convertir esto en polvo Y hacemos 16 ojos de ender Y ahora si No esta siendo polvo Y ahora si Yo quiero uno Yo quiero uno Sí vamos Estoy aquí ¿Cómo se siente chicos? Tienes que cantar conmigo Porque ya perdisteis Ya perdisteis la partida ¿Sabes? Hermano ¿Qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer? No hay posibilidad alguna Es una derrota clara Asume tu lugar Ya has visto de lo que soy capaz Hermano Con esos poderes del tiempo Hay que saberlo con esos poderes del tiempo Te digo Yo lo he visto con esquizofrenia Soy muy sabio Lo que pasa es que soy muy sabio Y tu no lo sabes hermano Para mi que es magia negra Pero yo creo que con un padre nuestro se queda Para mi que soy racista Desde mi punto de vista Abuelito Es muy racista tu comentario Debería ser magia ¿Sabes que con esquizofrenia Desde tu punto de vista A lo mejor ya perdiste Hace media hora Y estás solo aquí Imaginándote todo esto? No, lo he encontrado Uy su madre, su madre Muérete ¿Para dónde vas? ¿Estos sois vosotros? ¿Convertidos en creepers y esqueletos? ¿O por qué me están cambiando? Uy Si este era alguno de vosotros ¿Ves? Ya está imaginando cositas Pero ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Párense el tiempo What? Y ahora ya no me pueden Eh, 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 eh What the fuck? Me paro el tiempo Y ahora acá loco Nos paro Lo paro en todo el mundo ¡No! Mira, ya la puedo acabar perfectamente Con los endermas y con los esqueletos Sin ningún problema O sea que lo paro Incluso aunque estéis a tomar por seguro ¡Ah! ¡Pero es muy fuerte! ¡Me canso! Solo un viejo senil Y ya no puedo con estas cosas ¡Uy su madre! ¡A huevo amigo! ¡Tiene artritis! ¡Uy! Hermano, ¿tú no sabes lo que cuesta Mantener esa cosa activa? Parece sencillo Pero no lo es Esa cosa también Esa cosa también cuesta bastante Llegando a esta edad Esas cosas también son complicadas Tengo un maldito cosito siguiéndome Muérete, muérete, muérete ¡Ay! Entonces... No, maldito se dio cuenta que lo seguimos ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Estáis en el agua? Bueno... Que sepáis que no tenéis nada que hacer Porque no sé cómo narices penséis hacer Para poder acabar con ellos Pero que os den desgraciados Creo que se ha comisido vosotros ¡Adiós! Vale, estoy aquí ¡No! ¡Ya se fue! ¿Y con qué pico vais a salir de aquí? Os voy a cerrar la entrada por la que salgo yo Voy a cerrar tres años en salir de esta zona A ver, cierra por aquí Y según voy saliendo voy cerrando Bueno, con un hacha entonces ¿Escuchaste? Bueno, hacéis un hacha, estáis bajo el agua No sé cómo vais a hacerla ¡Y estoy fuera! Así... ¡Ay! Silvio Gamer Estás de aquí ¡Buenas, buenas! La verdad que me da igual Porque tengo intención de acabar con esto tan extremadamente rápido Que ni os vais a enterar de lo que pasó Así que... Empezáis a romper todos los malditos ojos Y en lo que vosotros rompéis toda esa madera a mano Yo prácticamente habré matado ahí al dragón Incluso si venís pues os mato Bueno, a romperse las uñas O sea... En un momentito de nada paro el tiempo y os mato Una cosa, ¿puedo parar el dragón? ¡Para el dragón! ¡Eh! ¿Puedo parar? ¡Uy! Pero su madre Al dragón casi no lo puedo parar nada de tiempo Me consume una locura Prácticamente me gasto toda mi energía vital Solo parando al dragón durante 3 segundos No es muy viable A ver, paro esto por ahí Muérete Y creo que ya solamente me queda este Así que... Vamos a hacerlo épico Ponme un bloque debajo ¡Uy, Dios mío! Vale, vale, sobrevivi, sobrevivi Ahora simplemente subo Y acabo con el último de los ender Maldita mente cristals Y ya puedo acabar esta maldita partida Sin ningún tipo de problema Porque seré un anciano Pero ante todo soy inteligente y sabio Y no podéis conmigo Solamente espero que... ¡Ay, su madre! A ver, rompete, rompete Vale Ahora... Tomo una zanahoria Y si acaso me llega a tirar Tengo un enderpearl Ay, no tengo cubo de agua La verdad que el cubo de agua es un problemote ¡Ay, su madre! ¡Ay! Que es mi pedazo A ver, voy a bajar porque estar aquí arriba La verdad que me da bastante bien Bajamos Y ahora solamente hay que esperar a que se... ¡Eh! ¡Qué hace aquí Francisco! ¡No! ¡No! ¡Me estaba escondiendo! Oiga, Francisco parece que le sigue un ender Creo que no hace falta ni que te mate yo Creo que se va a encargar otro de eso Estudo táctico Ah, a mí no me sirve yo si me ducho, Francis ¡No! ¡No! Silvio, donde estás Silvio, Silvio ¡No! ¡Imbécil, imbécil! ¡Gracias, Francis! ¡Y además tienes un texto de diamante! ¡Gracias, gracias! ¡Me sirve! ¡Bro! ¡Cada vez que vuelvo otra vez! ¡Oh! Esto está bajando, esto está bajando ya A ver cómo Para que no me vaya a bajar demasiado la vida ¡Y ven para acá! ¡Ay! ¡Pero se puso la cosa esa en toda la entrada! ¡No puedo! Listo, Silvio Funcionó la estrategia Es tu momento ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia? ¿Te vienes alguna estrategia? Silvio, ¿dónde estás? ¡A paredes! Sé que también estás por aquí Te vi antes, hermano A ver, muérete maldito el dragón Yo ya casi maté al dragón O sea que Como no decías aparecer rápido Voy a acabarme la partida Y aún no vas a haber hecho nada de inútil Tú ya acá está muerto Y tal vez le queda una bajada más ¡Uy, su madre! ¡Qué pedo! ¡Hola, bro! ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es tu! ¡Hermano, encontraste mi arco! ¡Mira esto, bro! ¿Qué? ¡Hermano! ¡Me robaste el dragón! ¡La libertad de led! ¡Lo mataste! ¡Hermano! ¡Me maté el led de dragón! ¡Me robaste el dragón! ¡Te corto superar, bro! ¡Que sepas que esto no va a quedar así, maldito Francisco! ¡Porque se va a pausar el tiempo! ¡No! ¡Y esto se va a aprender más de lo que tú te crees! ¡Vai a ir a por ti! ¡Especialmente a por ti, Silvio! Y voy a hacerte lo que menos te esperas ¡Oh, Francisco! ¡No salté entre terribles sufrimientos! ¡Silvio! ¡Silvio! ¡Ayuda, Diosito! ¿Qué pasa, Silvio? ¿Qué lástima sería que ahora mismo te encerrasen dentro de un cubo? ¡Diosito! ¡Y te cambiasen la ropa totalmente! ¡Y te quitasen todo lo que tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Dios, amigo! ¡Aquién lo veo! ¡En armaduras! ¡En ropa y sin exigna! ¡Estoy congelado! ¡Una lástima que además te enterrase dentro de obsidiana, eh! ¡Y despidiese en mi vídeo mientras estás aquí dentro! ¡No se quedan así! ¡Agradecido el subsidio! ¡Espero que os haya gustado el vídeo de hoy! ¡Habré perdido Minecraft! ¡Pero al menos gané la maldita guerra personal! ¡Porque lo dejé en río! ¡Uy! ¡No aguanto! ¡No aguanto más este poder! ¡Déjame moverme! ¡Oh! ¡Y ya nos vemos en el próximo vídeo! ¡Con la puerta! ¡Te odio! ¡Te odio, Francisco! ¡A los dos os odio! ¡No me vas a robar el dragón y me vas a matar! ¡Ah! 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 ¡Ah!